Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy. Paz, estabilidad, respeto a la ley y justicia. Estadístico a esto porque se abre una luz para sacar a Maduro del poder. La cuenta regresiva, señores, ya ha empezado y el miedo es total. Así de claro como lo están escuchando, pues hace algunas horas Nicolás Maduro habría denunciado que el gobierno del país del norte sí está planificando un golpe de estado en Venezuela. ¿Por qué dice golpe de estado? Lo están planeando con la gente, con la población venezolana y eso no es todo, mis amigos, como militares de sectores. Un alzamiento total contra el gobierno de Nicolás Maduro, así lo habría denunciado el liczador, dejando claro que esto lo está publicando, señores, el presidente del país del norte. Así como lo están escuchando, Maduro aseguró que Estados Unidos planea un golpe en su contra en Venezuela. El liczador venezolano habría anunciado que en los próximos días se ofrecerá una rueda de prensa porque tiene las pruebas de lo que está diciendo, ya que el presidente Joe Biden había dado a Nicolás un tiempo determinado para que este aceptara el Estado. Estados Unidos ya respondió que está listo para responder militarmente, porque se ha estado moviendo, señores, artillería en Sudamérica, en varios países, porque tienen rodeado a Maduro. Así lo han confirmado, porque se le dio un tiempo determinado a este señor, y de lo contrario, lo que se viene es el uso de la fuerza militar. Así como lo están escuchando, señores, la última opción del gobierno de Estados Unidos es el uso de la fuerza militar, y por eso ahora han estado movilizando bastante artillería. Así como lo oyen, señores, Maduro ahora lo tienen totalmente rodeado. María Corina Machado aseguró que como última opción, ella está lista para firmar el uso de la fuerza militar, pidiendo ayuda internacional. Así que ustedes, señores, si vamos a estar atentos a toda esta información, mis amigos, y de claro, como lo están escuchando, mis amigos, continuamos con más información. Muy armados y muy financiados por los gobiernos de la OTAN, particularmente el gobierno de los Estados Unidos. Y continuando con más noticias, mis amigos, Maduro sigue denunciando que sanciones de Estados Unidos han causado un genocidio económico en Venezuela. Explicó que entre el año 2015 y 2022 el país dejó de percibir 642 mil millones de dólares por las restricciones financieras impuestas desde Washington y Europa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que las sanciones internacionales aplicadas al país en los últimos nueve años han causado un genocidio económico por el que responsabilizó a Estados Unidos y a opositores locales que aseguró pidieron y apoyaron estas medidas. Un verdadero genocidio económico se ha cometido contra Venezuela, dijo el mandatario durante la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. De contundente mayoría oficialista, explicó que entre el año 2015 y 2022 el país dejó de percibir 642 mil millones de dólares por productos que no se fabricaron, ventas que no se hicieron, servicios que no se prestaron y salarios que se deprimieron debido a las restricciones financieras impuestas por Washington y Europa. A su juicio, Estados Unidos todos los días viola los derechos humanos de Venezuela al mantener vigentes las sanciones. Si bien algunas fueron flexibilizadas en el último trimestre del año pasado, gracias a un proceso de negociación entre ambos países que no tienen relaciones formales desde el año 2019. Sin nombrar a ningún opositor directamente, Maduro también reiteró que los líderes del chantillavismo son culpables y cómplices de este genocidio y de esta masacre económica, tanto como los países que aplicaron estas sanciones, muchas de ellas de carácter personal contra altos funcionarios venezolanos. detalló que el país tiene 22 millones de dólares bloqueados en cuentas congeladas en el sistema económico mundial y que en el 2023 estas sanciones siguieron golpeando, pues aseguró además que en toda la transacción financiera internacional que realice el gobierno de Venezuela sigue el riesgo de ser congelada y detenida. Ya mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. ...que está ahorita en Miraflores y que el pueblo de Venezuela, que está con mucha alegría y ardía desplegado por el mundo, celebrando que hoy comienza, hoy comienza el fin de la desgracia peor vivida en la democracia venezolana que es el socialismo. Se cae la dictadura a pedazos. Así como lo están escuchando, Nicolás Maduro pierde apoyo por parte de sus altos funcionarios en el país de Venezuela, señores. Habrían bastante quejas y amenazas por el retraso de los pagos en las mensualidades. El director venezolano pierde el control de la economía venezolana, la corrupción y los malos movimientos de millones de dólares tienen en quiebra a toda Venezuela. Ahora no solo se levanta el pueblo venezolano por los malos salarios, sino que también son sus propios funcionarios que no han recibido sus sueldos y Maduro ahora estaría perdiendo toda la lealtad que tiene por parte de todas estas personas de su círculo. Mientras tanto, mientras que por otra parte, la Casa Blanca, el gobierno estadounidense, ha confirmado que una intervención militar contra el régimen en el país venezolano, señores, puede ponerle fin a todos estos problemas definitivamente, a toda esta crisis que está viviendo el país de Venezuela desde hace mucho tiempo. Así de claro como lo están escuchando, mis amigos. Así de claro como lo están escuchando, mis amigos. Se estarían realizando grandes movimientos en los países aliados y se han incautado ya docenas de drogas financiadas por el gobierno chavista. Esto es un golpe bastante grande, un golpe bastante duro, el cual estaría recibiendo al dictador venezolano, quien se está cayendo a pedazos. La dictadura de Nicolás Maduro, señores, está cayéndose. El derecho más grande que tiene nuestra patria, toda su historia es el de vivir en paz, con dignidad, con nuestra propia identidad y tomar sobre todo de manera autónoma todas las decisiones que nuestra patria amerita, tomar sin depender de algún extranjero o de algún imperio o de alguna potencia internacional. Mientras que la administración de Joe Biden ha afirmado una vez más que Nicolás Maduro deberá negociar su salida o se le va a sumar, señores, un nuevo enemigo, el cual es la CIA, quien está siguiendo los pasos para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. Mientras que la Corte Penal Internacional también ha denunciado al régimen por sus grandes vínculos con las redes del narcotráfico y el narcoterrorismo. Nicolás Maduro ahora se asocia con estas redes ilegales para poder así obtener recursos, los cuales ya saben que sirven para mantenerse en el cargo. Por eso es que ahora el país del norte ha dado la orden al Comando Sur para dar inicio a los patrullajes por tierra, mar y aire. Todos los cargamentos ilegales serán interceptados por las tropas extranjeras. Nicolás Maduro se encuentra realmente muy preocupado, señores. Está desesperado este señor ante la advertencia de Joe Biden, quien ha afirmado una vez más que si no sale del cargo por los medios pacíficos. Se va a estar dando la autorización para que todo el armamento que se encuentra en el Caribe empiecen, señores, a realizar maniobras militares y a interceptar, señores, a Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas y principalmente al Palacio de Miraflores, señores. Así como lo están escuchando, esto cada vez más se le complica al régimen. Definitivamente se puede estar diciendo que al régimen le está llegando la hora. A todo este régimen chavista le está llegando la hora y se están cayendo a pedazos, señores. Así como lo están escuchando. La caída de Nicolás Maduro, señores, definitivamente es inevitable. Así como lo están escuchando, se puede estar observando que tienen plenamente rodeado y militarizado, señores, sobre todo el Palacio de Miraflores por miedo, por temor a que los traicionen. Así lo han confirmado y la preocupación más grande que tienen es que los capturen por sorpresa, señores. Maduro es bastante evidente y ahora el objetivo es militarizar completamente el Palacio de Miraflores. Eso es lo que están haciendo en estos momentos. Eso es lo que se estaría evidenciando y eso es lo que en estos momentos, hace algunas horas, señores, está reapareciendo, señores, nada más y nada menos que el fiscal de la Corte Penal Internacional para darle así una noticia bastante importante. Definitivamente bastante, señores, importante para este señor Nicolás Maduro. Lo cual lo tiene bastante preocupado. En estos momentos también, señores, se ha confirmado que Nicolás Maduro ha recibido una de sus peores noticias porque lo van a llevar a la cárcel. Así lo han confirmado y acaba de salir, señores, por parte de la Corte Penal Internacional. Se ha comunicado también y se han afirmado que hay una aplicación importante y eso es lo que se necesita en estos momentos en donde todos los venezolanos van a poder entregar toda la información, videos, imágenes, toda esa información que tengan, señores, para denunciar así a Maduro y a todo su régimen dictador, señores. Todo esto va a ser una información anónima. No solo van a entregar a Nicolás Maduro, sino también a todo su régimen, a todo este régimen por sus múltiples delitos en el país caribeño, señores, en Venezuela, aquí. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bien, y continuando con más noticias de última hora, el régimen venezolano habla para adelante y para atrás. La semana pasada era un hecho casi que juramento tallado en piedra, señores, que conocí en la plataforma monetaria. Este lunes iban a entregar la propuesta del cronograma electoral y que además ellos iban a reunirse con quien quisieran, señores. Así lo han dejado claro porque para ellos no habría una sola oposición, sino varias y a que no saben qué, mis amigos. Resulta que ese acuerdo ha sido propuesto incluso a pesar del show que dio una de las personalidades de Jorge Rodríguez. El asunto no queda allí, porque también este lunes el señor Diosdado Cabello parece que, como enviando un mensaje a García, ha dicho que tienen en Venezuela todo el petróleo que Estados Unidos necesite. Claro que deben pagarlo para poder obtenerlo. Varias interrogantes aquí sobre esta declaración, señores, porque ¿qué pasó, Diosdado? Ahora sí son chéveres los americanos o la caja chica la tienen en número rojo definitivamente. O peor aún, ya no son yanquis de, y ya no importan tampoco las sanciones con tal de que sigan siendo socios, así como lo han sido Venezuela y Estados Unidos a través de los años. Como siempre los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao chao.